Bueno pues ya estamos con vosotros para centrarnos en la segunda parte de Universo Saint Seiya donde ahora si tenemos dos noticias bastante importantes del mundo de caballeros del Zodíaco la primera es relacionada con un anuncio oficial que se ha hecho en la Saint Seiya Cosmo Experience de Brasil la cual en los últimos años que se van haciendo pues nos traen cosas más que jugosas para comentar en nuestro programa y las cuales nos pasa a resumir nuestro compañero Pollux, venga cuando quieras Pues efectivamente Carlos en Brasil se reunieron pues varios de los fans de caballeros del Zodíaco asimismo pues muchísimos muchísimas de las páginas que se dedican a caballeros del Zodíaco pues asistió Kozo Morishita, el presidente de Toy Animation que adicionalmente pues fue antiguo director de la serie clásica de caballeros del Zodíaco y bueno pues la verdad es que aprovecharon muchísimo la estancia de él además de que él parecía que iba con un ánimo importante para poder ir revelando algunas de las cosas y bueno pues ahí mismo él soltó la bomba de que Toy está pues justamente desarrollando tres proyectos relacionados a caballeros del Zodíaco que se trata de una pues una serie de CGI en animación CGI una película en live action y adicionalmente una serie animada más él comentó por cierto al sitio Melet que pues estos tres proyectos ya se venían barajando desde antes pero que definitivamente el éxito de Soul of Gold pues fue lo que concretó el que se pudiera llevar a cabo entonces pues básicamente habla de esta película live action no hay muchísima información sabemos que estos tres proyectos adicionalmente se están viendo en conjunto entre Toei y Masami Kurumada con él se están haciendo alguna pues se están coordinando en qué plan van a estar saliendo en qué orden van a estar saliendo Morishita comenta a esto que pues caballeros del Zodíaco es una pues una marca exitosa para Toei y que esto hace que pues este éxito comercial hace que asegure que pueda tener un proyecto por parte de Toei cada dos años entonces estamos más o menos a tiempo ya tenemos confirmaciones posteriores que vamos a hablar más adelante en el programa y bueno pues básicamente habla de esto fue una sorpresa en live action creo que para muchos esto es una pues una noticia que no veíamos venir y que no estamos muy seguros cómo reaccionar al respecto y por otro lado también pues a caballeros del Zodíaco de Brasil Morishita comenta que Toei pues últimamente trabaja en con respecto al CGI lanzando primero una película y posteriormente una serie animada pues basada o al menos basándose en este trabajo entonces quizá podemos pensar que Leyenda del Santuario puede estar cumpliendo este rol como una película, ojo, no estoy diciendo que necesariamente la película de CGI se vaya a desarrollar como una especie de secuela a Leyenda del Santuario pero tampoco está descartado entonces es posible que la experiencia que adquirieron con esto lo vayan a aplicar en la serie que están desarrollando por otro lado Morishita comentó que para lo que es la serie pues en animación clásica pues esta va a ser vía streaming tal y cual como en algún momento dado pues se preguntaron en otros sitios qué es lo que se preferiría pero no descarta tampoco que eventualmente se trabaje en una serie que se transmita por televisión entonces pues básicamente estas son pues algunas de las noticias muchas de las noticias mucho más pues ya más definidas de Caballeros del Zoríaco en cuanto a los proyectos es importante comentar que sí parece ser que Morishita está bueno no necesariamente Morishita pero quiero decir Toei no está completamente a ojos cerrados de lo que los fans quieren sí habla acerca de que están intentando acercarse a Araki Pro para poder trabajar con ellos sin embargo está buscando en este momento patrocinadores para poder trabajar con quienes él definió como los discípulos de Shingo Araki para poder continuar sin embargo bueno pues esto significa un presupuesto mayor mismo que él comenta están buscando también comentó sobre trabajar con Seiji Yokoyama él dice que Seiji Yokoyama sí tiene deseos de trabajar para Caballeros del Zoríaco pero en la faceta profesional en la que se encuentra actualmente el músico él está trabajando en exclusiva para el canal NHK que es el canal estatal de Japón entonces pues aparentemente va a ser muy poco probable que volvamos a contar también con música de Seiji Yokoyama al menos en el corto plazo y pues básicamente estas son las noticias que tratan al respecto de estos tres proyectos bueno con toda la geografía que tiene y se enseña si reutilizan yo creo que nadie se va a quejar bueno en resumidas cuentas lo que viene a decir es que hay tres proyectos como son un nuevo anime que ya sabíamos que estaba por llegar algo en CGI que nosotros pensamos y la última información que nosotros teníamos es que iba a ser una película y que se iba a alternar anime-película-anime-película en CGI nos ha sorprendido que fuese una serie en CGI y lo que no se esperaba nadie era un live action o sea una película real con actores reales de Saint Seiya yo todavía eso no lo acabo de ver pero bueno nos ha roto un poco los esquemas de la información que teníamos también es cierto que la información que nosotros teníamos es de hace un año vale hace un año ya disponíamos de este tipo de informaciones nos ha roto un poco los esquemas o más bien ha evolucionado los que son los diferentes proyectos confirmamos el anime confirmamos algo en CGI nosotros pensábamos que era película pero que se trata de una serie y lo que yo creo que es que más bien más que van a realizar un live action es que se están planteando el realizar un live action yo no sé no sé que tiene que ver un nuevo anime que es animación tradicional con una serie en CGI yo no sé por qué estos dos proyectos anime y serie en CGI significa que el anime a lo mejor lo van a alargar más allá de los 13 capítulos clásicos o las y la serie de CGI va a ser como una especie de película un poquito más larga dividida en varios capítulos esto es lo que a mí me escama un poco ¿no? de este tema no sé qué opináis vosotros yo Carlos quiero decir una cosa que hay muchas personas que están diciendo es que una serie de CGI no es posible porque va a gastarse mucho presupuesto porque no sé qué la gente está pensando cuando dice serie en CGI en una serie estilo La leyenda del santuario ¿vale? pero es que puede haber muchos tipos de CGI o sea puede ser algo parecido yo que sé a las tortugas ninja una serie de estas en tres dimensiones con fondos cutres y chapuceros y caballeros en ese estilo ¿no? o algunas series creo que hay ahora de superhéroes o como el último pachingo digamos realistas eso es lo más probable a ver como el Spiderman Ultimate este que ayer era animado de de Marvel que sí es lo más parecido lo más parecido a eso Salva es la última temporada de Berserker porque es una mezcla entre fondo 2D y algo de 3D ¿no es cierto? es una mezcla después si sale bien o mal dependerá del presupuesto que tenga encima porque cuanto más bajo sea el presupuesto más se va más se va a notar la diferencia entre el fondo 2D y el 3D se nota muchísimo es que además eso es lo que hace en realidad que tenga menos presupuesto porque ten en cuenta que una animación en 2D necesitas contratar aunque sea los estudiantes estos del Soul of Gold y que te hagan frame a frame y tal una vez que tienes un modelo 3D muy básico tú lo puedes mover al muy eco por donde quieras si tú haces un fondo en dos dimensiones y unos personajes ya predefinidos que tú puedes moverlo como quieras te evitas las actuaciones te evitas todos los planos es mucho más económico eso claro eso sí quería hacerlo económico pero si vos le pones un presupuesto bueno vas a ver que eso se difumina muy bien y no se va a terminar notando si está bien hecho eso también es verdad de hecho hace poco me vi la película esta de Ghost in the Cell 2 Innocence y usa una mezcla de ambas dos usa animación 3D pero la mezcla con 2D y como tiene un presupuesto más o menos decente pues casi ni se nota la diferencia claro pero qué sentido Rick qué sentido tiene pero qué sentido tiene eso si ya tienes un nuevo anime del cual vamos a hablar después porque yo creo que tiene que hacer una serie en CGI como si fuera un anime si ya tienes un anime se ha hecho en Transformers porque es una prueba de juego se ha hecho en Transformers se ha hecho en Power Rangers o sea no no es porque es una prueba de fuego eso es en plan vamos a ver cuál de las dos funciona mejor y en base a eso vamos a ver si le achuntamos a una sí diversificar a ver lo que mejor funciona tal vez es ver a ver si podemos gastarnos menos todavía y si funciona bien y se lo tragan es que es eso es eso es eso mismo y mira que me lo lía yo eso me lo lía desde hace tiempo ahora él dijo que normalmente cada dos años hay proyectos de Senseia significa que esos tres proyectos van a salir uno después de dos años otro y así sí yo creo que es lo más probable lo más probable es que lo último sea esa película con actores la película lo toco con pinzas yo igualmente porque a ver es muy difícil plantearse qué es lo que van a hacer en un live action porque como yo decía en privado un live action a ver de Senseia las armaduras si no lo hacen en CGI qué lo van a hacer con trajes con un cosplay va a quedar muy muy feo y tenemos antecedentes de cosas hechas por live action y que quedaron como el culo los fondos que también van a incluir mucho mucho CGI también porque los fondos es muy difícil salvo que lo hagas en un grande set de filmación lo cual también impuse mucho la cantidad de dinero la única posibilidad que estoy pudiera hacer esto sería que por ejemplo se asociara con Warner Studios que tiene división en Japón que fue lo que pasó cuando hicieron la trilogía de Rune Kenshin y el efecto fuera más viable oíste o con la industria china porque ahora se están sacando unas películas con CGI a casco porro una película entre ese y el ninja púrpura eso se saldría que asociarse con un gran de Hollywood te da más cantidad de presupuesto y Warner tiene estudios gigantes ahí en Japón donde vos podés usarlos como set de filmación eso es lo que me da miedo a mierda porque recordemos lo que pasó con Dragon Ball Evolution que en cuanto se la meten eso fue gringo totalmente gringo hecho por Fox en Estados Unidos ya pero por eso como se meten algo también ahí y digan vamos a meter presupuestos a Estados Unidos para hacer una especie de Night of the Zodiac en plan lo que se hizo con Dragon Ball además hace poco el propio Game Star lo reconoció que él cuando le dieron el proyecto no sabía ni lo que era Dragon Ball pero como le dieron mucha pasta por hacerlo hizo la película dice claro que luego el problema fue que dijeron vamos a adaptarlo a como le gustan los gringos ese fue el problema exacto el problema es que a los gringos les gusta Dragon Ball normal si ese es el problema nada se dieron cuenta si vos miras por ejemplo la trilogía de Rune y Kenshin de Warner ahí vas a ver cómo se respetó el material original pero por qué porque el estudio japonés que se asoció con Warner por supuesto que impuso su ideología de poder respetar el material original y poder usar el presupuesto de una película de podríamos llamar de media gama porque no vamos a decir que fue un blockbuster de muchísimo dinero pero se invirtió muy buena plata y usaron los estudios de grabación de Warner y esa trilogía fue de lo mejor que se ha hecho también es verdad que Kenshin de base ya de por si de base en el fondo no requería tanto dinero o sea lo único que necesitas realmente es un par de efectos especiales y buenos especialistas de coreógrafos y cosas así realmente de todas maneras con los caballeros del Zodiac con lo de las armaduras yo quiero decir que hay una serie de películas que creo que también es una serie que ahora no recuerdo si se llamaba Garo o algo así que era como una especie de Sentai de Super Sentai pero el tío como que se transformaba en una especie de armadura de león dorada para frasas con unos bichos genéricos barra X pero el caso es que ya ahí y esa película tiene un par de años ya y ahí se podía ver que se puede realizar el tema de las armaduras doradas y todo eso hacerse se puede hacer otra cosa es que también lo vayan a hacer no nadie dice que no se puede hacer el tema está en el presupuesto y quién lo va a hacer en el trabajo de lo que comenta Asgard o sea aquí realmente lo preocupante en un último caso es que bueno si bien con Rurouni Kenshin aparentemente el estudio productor de Japón impuso su punto de vista pues la verdad es que en cuanto a lo que es historia sabemos que no siempre Toei va a ser tan firme con Caballeros del Zodíaco en este caso o sea siempre están aparentemente tan abiertos a experimentar con Caballeros del Zodíaco que la verdad puede llegarnos a nosotros una reducción de Power Rangers para Caballeros del Zodíaco o algo así por el estilo en un live action o puede ser de igual manera con los live action hay que tener también en cuenta que como ahora se viene la peli de Ghost in the Cell que tenía buena pinta no hay que decirlo por eso también puede repercutir en el tono que se vaya a usar en la película o sea si ven que si ven que respetando el material original se ha conseguido un éxito más que considerable pues seguramente tirarán por ahí si ven que se ha hecho éxito aún pasándose por el forro el material original pues también tirarán por ahí o sea oye Rip pero este año también bueno el próximo año va también a salir una película de Power Rangers entonces pero esa no se ve mal tampoco no se ve mal pero no tengo yo tan claro que vaya a funcionar yo creo yo creo que sería muy muy bien enfocada a un público infantil sí o no sé más adelante otro antecedente en un live action con Fuma no Koyero que dentro de todo lo respetaron también no es que sea uy el super live action pero respetaron la historia los japoneses suelen respetar las historias pero César no crees que eso también se deba porque lo que es la historia de Fuma no Koyero y regresando un poco también a Ruroni Kenshin son como una cuestión más folclórica japonesa en el sentido más adaptable exacto y además pues están hablando de samuráis a final de cuentas entonces es algo más folclórico pues caballeros de su futuro que exploten algo más por ahí por en plan furia de titanes en plan armaduras aunque las hagan más funcionales más carreras no tan robustas sino algo más como sucede en el ser de los anillos que son fantásticas pero son fantásticos realistas y que hagan algo así en plan que se enfrenten contra dioses mitológicos o algo así una especie de aunque no es la misma historia de las 12 casas y todo eso pero lo que pasa con las armaduras en furia de titanes y en el ser de los anillos si te fijas el único personaje que yo recuerdo que lleva una armadura completa es sauron realmente completa lo que pasa con esas armaduras es que no permiten mucha movilidad realmente por eso en furia de titanes en la película que si siempre están de pie y si las hacen como en el supermusical el supermusical que hubo hace unos años se podían mover y bailaban y todo eso era goma eva tío podremos pensar en la armadura ya con postproducción la ponían más no sé más realista pero se podía en la película lo de la película de clash of titan hay que recordar que fue porque el director luís le terrier francés de origen era fan de senseia y por eso quiso aplicar lo que él veía en la serie de senseia a la película para la armadura de los dioses el rollo que fueran por ahí sin que no fueran tanto por el seiyah o torneo galáctico como si fuera esto un mortal kombat o un state fighter de esos malos que hacen los gringos como decís vosotros sino que fuera algo más yo que sé los caballos de suyacos tenemos los 12 caballos de oro y los 12 caballos son los protagonistas contra los dioses contra sabes algo más pues como eso furia titanes contra escorpiones gigantes yo que sé algo así aunque no tuviera nada que ver con el manga pero que mantuviera la esencia si fuera un un reboot o un una dimensión paralela donde un santuario no tuviera por qué haber una diserción de esa rara aunque luego te saquen que sí que el malo es el caballero de géminis que está conspirando con los dioses pero que fuera algo más ya con todo asentado no sé si me explico sí que se vayan contento que no lo vayan a aventar todo al mismo tiempo claro que se quiten todo todo la paja de hasta llegar ahí sabes sí de acuerdo yo me temo que vayan a hacer algo pues algo parecido a Legend of Sanctuary que van fue una copia de Iron Man pero esta vez en la efekción ¿sabes? en plan que las armaduras fueran más tecnológicas pues ¿sabes lo que yo creo que es más probable? que adapten la parte del torneo galáctico sí es más probable porque no requiere tanto presupuesto y los fans lo vamos a agradecer igual además es fácilmente adaptable ¿cuántas películas de torneos de artes marcelas hay por ahí? te faltan dedos o sea ya tienes antecedentes en lo que te puedes basar y encima te puedes ir rentable y mantienes contentos a los fans y lo único que el torneo en el manga ni en el anime termina el torneo que haya concluido sí pero que haya como un cliffhanger en plan ¡ay! ¡juega que se viene! salvo que vos cambies salvo que vos cambies eso digamos que no respetes el anime y que el torneo termine con un ganador el torneo termine contra ese ya contra Iki y cuando termine el torneo en los after games que no tío si lo hacen si lo hacen el torneo tenía que acabar si lo hacen el torneo tenía que acabar sella contra yoga tío que es el versus que nunca pudimos ver no pero Iki es más malo o que se vea o que se vea pero siendo que el manga es más corto pueden hacer la versión del manga simplemente se van al monte y pelean con los otros negros y ya creo me da la sensación de que se os estáis desviando ¿no? es posible ¿de qué estábamos hablando? bueno podría ser la 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 pero bueno una cosa es hablar del live action y otra cosa es de hablar de vuestras pajas ventanas de cómo quisiéreis vosotros que fuese el live action no 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 como quisiéramos como sería más probable que lo harían bueno lo lo que especulaciones especulaciones lo que quiero saber vamos a ver opiniones más generalistas ¿vale? ¿qué tal? ¿qué os parece? si os esperabais que se anunciara algo así llevábamos todo el 30 aniversario esperando que esto se dijera no se ha dicho hasta el último momento os he dicho en eventos que yo pienso que a lo mejor no corresponden no porque la comic con experience no fuese un evento importante sino que para eso se celebró un 30 aniversario de Saint Seiya no sé qué opinión tenéis sobre si os esperabais este tipo de de información si ha sido una buena noticia yo no creo que vayamos a esperar dos años desde el anime hasta una serie en CGI sino que hay dos años de margen para que Toy Animation pueda trabajar en el proyecto eso significa que si el nuevo anime se anuncia que va a salir en poco ya llevan tiempo trabajando en los otros proyectos o sea no que acabe el anime y pasen dos años hasta que empiece el otro el siguiente el CGI la serie en CGI sino que si ya está anunciado es que ya estarán trabajando ya no solo en el anime sino en el CGI y que tras el anime saldrá el CGI a lo mejor sí que posible un año más tarde una temporada más tarde pero no dos años quiero que os centréis también en ese aspecto en cómo sería o cómo debería de ser todo dependerá también de cuán largo sea el anime de animación clásica porque si es una como por ejemplo si es un anime largo como por ejemplo fue en su momento Omega de noventa y pico de capítulos vos tenés tiempo porque eso te puede alargar casi prácticamente un año de trabajo y lo otro vos lo vas trabajando tranquilo y lo estrenás cuando lo tengas que estrenar pero todo dependerá de cuán largo sea el primer proyecto que salga al aire pues yo de las palabras sobreentiendo que igual ni el CGI ni el ni el Life Action está está desarrollado o sea está planteado como a ver señor ¿qué podemos hacer? mira podemos hacer esto esto y esto que seguramente lo de la serie de animación de la cual ahora hablaremos ya estaría en curso puede ser que ya estuviera en curso pero yo creo que los otros los tenían sobre la mesa o incluso hasta la serie de animación no está ni hecha y nos la presentan para junio y empiezan ahora a hacer los primeros capítulos o sea es que pueden puede ser simplemente que esté en estado de haberse reunido el consejo y decir señor esto ha sido un éxito ¿qué vamos a hacer? ostras en el 30 aniversario no hemos anunciado nada porque no teníamos nada hemos hecho un estudio de mercado una vez ha pasado un año de Solo Ball que es cuando se suele medir estos temas y esto funciona ¿qué hacemos? pues podemos hacer esto esto y esto vamos a ver qué le gusta al fan sabemos lo que le gusta al fan sabemos que hay otros formatos que se pueden explorar que son más económicos vamos a ver por dónde cuela ¿qué hacemos? presentamos primero esto pues tira por esto que es más rápido y luego vamos a ir desarrollando esto y también pienso que es posible que incluso tuvieran por algún tipo de acuerdo económico o algún tipo de de beneficio mutuo que porque se haya anunciado esto en Brasil y no en el propio evento del 30 aniversario de Japón porque si no se ha hecho es o porque no tenían nada y por eso no ha salido nada aunque estuvieran reuniéndose a ver qué podían hacer o porque tenían pacta de anunciar en otro sitio de de antemano por la repercusión y porque hubiera habido dinero bajo mano esa es mi opinión o directamente porque porque el jefe de Toy Animation dijo yo doy el anuncio y punto también sí sí pero dónde lo das porque también puede haberlo dado donde le da la gana que pase el jefe exacto y dónde lo va a dar donde le den más dinero donde le den más dinero pero aquí no creo que sea por dinero él dijo en el Complete Work que se estaba trabajando en un proyecto de Sensei y luego en Brasil dijo que se estaba en conversaciones con Kurumada así que eso debe haber estado avanzando y de repente en el Complete Work todavía no habían hablado con Kurumada o habían decidido algo definitivo yo creo que es eso si de los que me dije que igual tuvieran la serie de animación ya en desarrollo y lo otro ha sido algo complementario que ha surgido después a ver si fuera por negocios hubiera sido mejor anunciarlo en China ¿no? porque ha demostrado ser más negocio para Toy claramente aunque en el mismo en el mismo evento sí comentó que Brasil había sido pues realmente uno de los mercados importantes para Soul of Gold ¿no? entonces claro que lo fue siempre fue un mercado importante para Sensei pero en el último año quedó demostrado quién es el mercado más grande para Sensei pero China es muy cerrado Brasil tiene mucha más repercusión en el resto del mundo sí en cuanto a medios está más conectado es más internacional debe ser por eso sí además de que das una noticia en China y a lo mejor no tiene la misma repercusión que si la das en Brasil eso puede ser pero en la cuestión económica yo no lo veo por ese lado si es por la cuestión de repercusión sí puede ser además de que también hay que intentar ver qué tanto él de verdad fue tan sincero obviamente no estoy intentando ofenderlo señor Morishita pero evidentemente hay algunas bueno pues evidentemente César César que sepas que Toy Animation los vigila lo dije a propósito para que digas eso por ejemplo en algún punto él de la conversación comentó que ellos no hacen animaciones para vender o sea juguetes esa parte de ahí en lo particular es muy cuestionable o sea él dice que realmente lo primero que ocurre es que se juntan personas creativas luego trabajan juntos hacen una producción y entonces dicen ok vamos a definir cuál es el tema de ahí sí exacto y de ahí dice que es hasta ese punto ya cuando tienen la historia definida todo desarrollado que entonces hasta ese momento dicen ah bueno vamos a pensar que podemos vender de esto o sea esa parte de ahí no se la cree ni bueno ni él ni él se la está creyendo entonces obviamente que está haciendo su trabajo que vende que no pasa nada pero no se la cree no exacto o sea vamos no lo voy a criticar pero evidentemente no estaba siendo completamente sincero no entonces no todo necesariamente de lo que él comentó a fuerzas tiene que ser la verdad absoluta no de lo que está sucediendo omitió información porque o sea técnicamente puede que a veces sea el proceso de verdad pero tiene detrás a Bandai que ha estado diciendo ya hagan algo no o sea bien se define que van a vender después ok pero desde el principio Bandai estaba presionando para que hagan algo debe ser eso es tan sencillo César no pudo terminar de decir algunas cosas porque él mismo dijo que los propios patrocinadores de estos proyectos le pidieron que no hablara entonces ya además recordar recordar cuando cuando lo de leyenda del santuario recordar que salió la imagen de que se iba a hacer un proyecto de animación CGI de leyenda del santuario y todos van a hacer una película y todos pensando que ya la estaban haciendo y no tenían ni siquiera los estudios donde tienen la planta ni los ordenadores comprados o sea no fue hasta un año y medio después que empezaron a formar un equipo y a formar a esa gente para hacer eso o sea igual dice que van a salir otras cosas de Sansella ¿sabes? y eso es que lo han pensado pero que esté hecho vamos ni de coña de igual manera yo lo que tengo que decir es que yo me esperaba que anunciaran un anime nuevo me sospechaba que anunciaran un anime de Conseje pero lo que no me esperaba ni de coña era una película live action eso sí es verdad que me cogió con los patrones bajados comentando la noticia en ese aspecto yo por lo menos me quedé vamos a ver qué harán si es verdad que nos escuchan lo mismo va y esta vez eran en el clavo y tal como pensamos en Mortal Kombat en cuanto a mí yo me quedé bastante sorprendido con el tema del live action la verdad pero también el resto me quedé plan pues muy grata sorpresa también en cuanto al anime clásico con Santiago yo todavía me espero espero que en cuanto al CGI que todavía no se sabe bien bien que tenga algo que ver como con Poseidón como bien se dejó entender hace ya un año me parece que fue sí por ahí pero eso era eso es lo que lo que sabemos era animación clásica pues mira ahora lo sigo esperando todavía yo lo que me imagino pero la serie en CGI con fondos en 2D sospechos yo algo parecido a Berserker es que podría ser una forma de toy de poder llevar por ejemplo el episodio Hell porque para ellos se les felicitaría mucho lo que es el diseño de las armaduras de Megumo Kada hacerla por ordenador y con un fondo 2D y ahí tenés la serie de episodios que tanto pedían la gente eso también estaba pensando eso es y al Night Dimension que lo den por saco de repente nos olvidamos todos el Night Dimension es el cuarto proyecto secreto Carlos ese viene para después eso es para los verdaderos fans ese ahora dentro de 10 años dentro de 10 años que termina el prólogo ya empiezan a pensar a animar la primera temporada cambiamos cambiamos de tema cambiamos de tema vale pasamos a a la última parte que ya estamos dándole vueltas a un asunto que no que no tienen más información ¡Suscríbete al canal!